Rafa Gómez será el encargado esta vez de ejecutar la pena máxima. Camino del 92, en la que puede ser la última del partido. Rafa Gómez para pegarle, David Gallardo para salvar la victoria de su equipo. Rafa Gómez pierna a diestra, ¡Gol! De Rafa Gómez para el bujalance que consigue la gesta, consigue empatar a tres después de este partido.